Bueno pues gracias y allá regresamos con el gatito. Bueno pues estamos de ese lado ahí a nuestra amiga Carlita, muchísimas gracias. Ya nos están enfocando otra vez, bueno pues muchas gracias gente hermosa, manden su mensaje 932-104-0369. Bueno a la primera persona, a la primera dama que me traiga un par de aretes de oro, le voy a dar su disco, que me lo traiga el par de aretes, pero que sea de oro, que sea de oro porque ahorita lo voy a empeñar, así es que sea de oro por favor. No, la primera muchacha o señora que me traiga un par de aretes se va a llevar su disco y se lo va a llevar totalmente gratis aquí con nosotros, aquí en la producción de Viernes Tropical, que ya rápidamente también pues obviamente vamos avanzando poco a poco y pues por ahí saludando también a toda la gente hermosa que nos está mirando a través de este canal tan presidiado, TVNC nuestra imagen, y ahí rápidamente también obviamente ahí nos puede usted encontrar a través de el internet en www.pichucalco.net-14TV y bueno pues esta tarde noche me encuentro, me encuentro también en el parque central de Xacomitán, ahí quiero yo saludar, saludar a todos, a todos mis amigos, a todos los que nos conocen y por supuesto también a la gente que nos está mirando a través de internet, la gente de Tabasco, la gente de Veracruz, la gente de Oaxaca, la gente de Campeche, a todos ellos. Muchas gracias, ahí pues obviamente vemos que acá hay una persona ya, bueno para mí muy conocida, por acá muy conocida esa persona, que es una persona que aprecio mucho, es una persona que agradezco porque si no hubiera sido por él no estuviera aquí en Canal 14, pues transmitiendo en vivo en Viernes Tropical, él pues obviamente es mi padre, él también pues está aquí con nosotros y siempre está también pendiente de la transmisión que es Viernes Tropical. Ahí por ahí pues saluditos para la familia. Un saludo a la familia Orlando Reyes y a mis hijos también, aquí los compañeros Itacomitecos y también Pozanecos. Saludos a mi hijo Héctor, a mi hijo Jesús. Bueno, pues ahí está para toda la familia, igual para, ahí para, también para Miguel Ángel, que pues también ellos nos pueden ver a través de internet, allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas, porque el ingeniero Gustavo está haciendo la tarea de subir todos los programas totalmente en vivo a la red, y así es que no pueden decir que no, ahí estamos ya en Viernes Tropical, y seguimos por este lado, también por este lado, mi simaísimo Gustavo, rápidamente de este lado tenemos a la gente que nos visita, ¿de dónde o de qué comunidad o colonia? Buenas noches, señorita, ¿de dónde nos visita? De la comunidad de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata está presente en Viernes Tropical también, pues agradecemos a la gente de Emiliano Zapata aquí tantito, ¿verdad? Pues por ahí, pues a toda su familia, ¿no quiere usted enviar un saludito para todos ellos? Para todos mis amigos. A ver, mencione su nombre ahí para que, para que ellos sepan quién es, también. Bueno, pues antes que nada, pues agradeciendo de que, pues aquí están presentes, agradeciendo de que siempre están ahí, y les invitamos a ver el canal 11, donde nosotros salimos viernes con viernes, y se nos dio de que estábamos, pues saliendo al aire, ahorita estamos también en vivo ahí con todos ustedes, porque hacemos lo mejor y hacemos lo que podemos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que Dios me la bendiga. Igualmente. Gracias, gracias. Bueno, de este lado tenemos también, a ver... ¿Me encontrarás a otro señor? A ver, a ver... ¿Cómo se llama? ¿Usted es Rodríguez? A ver, le gustaría mandar saludos a alguien, a su amiguita, a su público, a su amiguita. Sí, con alguien, saludos, como familia, a su amiguita, a su amiguita. Bueno, y pues, hay saludos para la familia de Jesús, Jesús Pérez Rodríguez, el nombre es que la verdad, tengo mucha calentura. Bueno, y pues, queremos agradecerle, porque la verdad se me está leyendo, de que el día primero de septiembre, gracias al señor Martín Arias, cumplimos ocho años, si no me equivoco, en el canal, ocho años al aire, ocho años aquí, hemos ido cambiando el estado, pero aquí está el canal 14, está presente. Y más que nada, gracias a usted, que nos ha estado viendo durante ocho largos años. Para que vean el noticiero, para las personas que vieron el noticiero. Ya lo viste, Carlos. Ah, no dijiste, oye, ahí te invitamos. Ah, no es mentira, ahí estuvimos. Bueno, pues, ahí, cumpliendo ocho años al aire, totalmente en vivo, en lo que es, pues, obviamente, TVNC Nuestra Imagen, muy conocido como Canal 14, en la región norte del estado de Chiapas. Y yo te pido, Rayita, que por favor, ahí, échanos una dianita, porque son ocho años, ocho años consecutivos de estar ahí, al aire, para toda la gente, y para estar conviviendo con cada uno de ustedes, que llegamos hasta sus hogares. Así es que, escuchemos tantito ahí, una dianita, para que vean que aquí está nuestro amigo Marcos, el Raya de los Teclados. ¡Échale! Y ahí estuvo. Bueno, pues, por ahí a nuestro amigo el doctor Eddie Martínez Félix, por ahí también tiene unos regalos, unos obsequios, principalmente, para cada uno de ustedes que nos está mirando, y para las personas que también envíen su mensaje. A la primera persona que me envía un mensaje en este momento, 932-104-0369. Si me envía un mensaje en este momento, se va a llevar un disco. Y se va a llevar un disco, perdón, pero muy, muy bueno. Así es que, ahí está ya, a la primera persona que nos envíe un mensajito. Ya conoce usted el mensajero, 932-104-0369, de parte del consultorio del doctor Eddie Martínez Félix. Bueno, pues, por acá tenemos saludos, dice, un saludo para la niña Ana Xiomara, que el 8 de septiembre va a cumplir año, y le mando un besote, y que esta, y, ¿cómo dice? Y que es la niña más consentida de la familia, y que Dios la bendiga. Bueno, pues, que Dios la bendiga a esta niña. Ahí está el 8 de septiembre, nos van a invitar a comer pastel. Aquí en Ixacomitán, porque va a cumplir año, la niña, pues, obviamente, Xiomara. Así están los saluditos. Rápidamente, ahí están, pedí los aretes. No me trajeron los aretes, ¿no quieren el disco? No. ¿No quieren el disco? Un par de aretes que nos traiga una señora, una niña, o una dama. Un par de aretes de oro. Un par de aretes a la una, un par de aretes a las dos, unas arracadas, porque cuestan más. No, el par de aretes, lo estoy esperando. Desde mientras que ustedes traen el par de aretes rápidamente, nosotros vamos a seguir bailando al ritmo del raya de los teclados. Si no pueden traer los aretes, perdón, gatitos, hay una foto de su novio, su novia para los que quieren y adoran, y le bajan las lunas y las estrellas a su novio. Órale, pues, ahí está, ya pidieron una foto también de su novia o novio, y si no, los aretes. Es que eso es para que demuestren cuánto quieren a su novio, para que, en verdad, lo publiquen aquí. Órale, pues, raya los teclados. Rápidamente, vámonos con este súper tema que tiene nuestro amigo Raya, aquí directamente en Ixta Comitán, Chiapas. Saludos a toda la gente linda de aquí de Ixta Comitán. Vamos a quitarse y dice, mi lora, compadre. Saludos para Gustavo. 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 Sistema de Gustavo. Saludos para Gustavo. Saludos para Gustavo. Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me volviste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Te reconozco en la biblioteca Hace tiempo que tú sentado sobre esta piel Yo me pregunto para que te glanquen Todo este en el patio no, vos estás tan fría La niña a mi alrededor, vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Esta noche te esperaba en la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me volviste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Echele! ¡Echele! Y eso es ¡El Guaya de los bailados! Gonzana Carlitos Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu mirada me coqueta, hombre que a la de mi amor No sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Correchala, échale Carla, báilalo Correchala, correchala, correchala Correchala, correchala, correchala No se sienta su creta, correchala me dice que sí Correchala, correchala, correchala Correchala, correchala, correchala Correchala, correchala, correchala Correchala, vení, vení, vení Chutón, vení Y ahí está la primera pareja Que se va a llevar el disco Jajaja Saluditos para la licenciada Magali Aquí se encuentra con nosotros Y otra parejita Se ven otra parejita por acá también Por último, esto se trata de cocina Olegia de themes Quiero decir encima de la coca Olegia deossa No es carg inference al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Olegia de flecha Elikholer, cuando dellica Quiero maravararararararararadararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararará A la vez dije que sí, vamos Y hasta el otro disco para otra pareja Estamos totalmente en vivo Desde el parque central de Intercomitán Para toda la región norte del estado de Chiapas Estalo, hurra allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!